¡Buenos días, mi gente! Aquí estamos en los preparativos del Freestyle Legend Tours. Como pueden ver, aquí estamos preparando todo, estamos descansaditos, ya están poniendo la tarima, solamente estamos hablando en un par de horas que vamos a estar empezando. El show, date pendiente. ¡Abi, dímelo papi, buen día! ¿Qué está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¡La comida! ¡Palo, pero habla! ¡No, tú burritos! ¡No, tú burritos! ¡Mi gusto porritos! ¡Oh, ¿ya? ¿Qué es eso? ¡I like burritos! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Estoy en la barra! ¡No, tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!